¡Claro! Patrocinador oficial de la Copa América ¡Sorpresa! La nueva cuenta Power te paga hasta 4.5% por tus ahorros Scotiabank, descubre lo que puedes lograr Hola, buenas noches señoras y señores, bienvenidos a todos estos No Culpes a la Noche, soy Milagros Leiva, 11 y 2 minutos Estamos en vivo aquí en Canal N Bueno, primero, felicitaciones a todos los colombianos que viven en el Perú De verdad, que tal partido que le hicieron a Brasil Eso les pasa por solo confiarse en Neymar Y eso les pasa por no haberme hecho caso cuando dije que había que taponear a Neymar para ganarle Ya pues, hoy día se demostró, los colombianos bien inteligentes, lo cerraron Y ahí está Ahora, ¿quién gana entre Perú y Colombia? Ay, Dios mío, mi santa madre, no sé qué va a pasar Pero mañana le tenemos que ganar a Venezuela, espero Tienen que vivir la Copa América en América Televisión Los comentarios y la cobertura está buenísima Así que felicitaciones a todos nuestros amigos colombianos Que hoy día han hecho tremendo partido Bueno, quien ha hecho también tremendo partido es... La señora Beteta Porque, entre otras cosas, Karina Beteta va a reemplazar a Llovera Al señor Llovera ha dicho que va a apelar, que va a ir a la corte Bueno, nosotros estamos buscando al señor Llovera Ahí está Karina Beteta Dicho sea de paso, hoy día Juan de Díaz Dios ha dicho Que toda la investigación del lavado de activos Que hay sobre esta señora no es a ella, sino a su cuñado, dice Y que hay que ser muy, bueno, pues muy malsano, ¿no es cierto? Para decir que Karina Beteta está implicada en el lavado de activos Pero que si se descubriera que hay pues anticucho encerrado Fuerza Popular no va a blindarla Y que también pues tendría que ir por los canales oficiales Ahí está la congresista que reemplazaría Creo que ya está en Lima, ¿verdad, Vané? Ya llegó, no sabemos si mañana va a juramentar Pero en todo caso, el señor Llovera se quedó sin credencial O sea, ya no es más congresista Evidentemente a nadie le gusta ser votado como ha sido votado él Pero tampoco para qué pues miente Para qué comete delitos, para qué hace cosas impropias Hemos buscado, de verdad les juro al congresista Beteta Pero no, perdón, al congresista Llovera Pero creo que no quiere conversar con la prensa Bueno, le voy a dar la bienvenida a dos congresistas Que espero hoy día ya no se peleen Pues congresistas, mañana va a haber otro vidrio roto No sabemos qué va a pasar Pero hoy día está Teófilo Gamarra ha entrado como, creo que está haciendo yoga Porque hoy día lo he visto relajado Congresista Teófilo Gamarra Usted cambia de ánimo, no sé, con el tiempo, con el viento No sé, ¿qué, qué, qué? Está tomando valeriana, ¿qué está haciendo congresista? Buenas noches, bienvenido Buenas noches, milagros, muchas gracias por la invitación No estamos con la tranquilidad Creo que ya el tema del conflicto con relación al caso Llovera Ya es una página volteada Ya esto se resolvió O sea, mañana se van a portar bien Creo que las cosas ya deben mirarse a lo que va a pasar el día de mañana Que es con relación a las facultades Y esperemos que tal como lo ha solicitado la bancada de Fuerza Popular Incluso han pretendido autoconvocarse para discutir el tema de las facultades El día de mañana, de manera unánime, se esté otorgando las facultades en materia de economía Y en materia de seguridad ciudadana Que es lo más importante Que la población está esperando Yo creo que los medios van a estar en ese momento Para ver, pues, qué congresistas Para ver quién es quién Qué congresistas en estos momentos van a apoyar estas facultades Porque ha habido eso, ¿no? La autoconvocatoria y todo ello O sea, hoy día usted está con el ánimo así sereno, calmado Buscando, fumando la pipa de la paz Bueno, siempre ha habido un ánimo tranquilo Que, de hecho, puede generar Puede generar respuesta Y hasta cierto punto uno se siente indignado Frente a los ataques, los insultos, los agravios Que en algún momento nosotros tenemos que responder Tiene que responder No podemos dar la otra mejilla tampoco Claro, allá no van a dar la otra mejilla Pero varias cosas le quiero preguntar Por favor, permítame darle la bienvenida A uno de sus enemigos públicos, ¿no? El señor Rolando Reategui De la bancada de Fuerza Popular Que han dicho muy claro Que no confían en el gobierno Que lo han dicho toda la vida Pero que mañana van a esperar la votación tema por tema ¿Cómo está, congresista Reategui? ¿Usted también está calmado? ¿Tomó valeriana? ¿Fumó la pipa de la paz? ¿Cómo está su ánimo? Muy bien, muchas gracias Bienvenido Yo creo que el congresista es muy pretencioso Dice que la población, todo el Perú está esperando estas medidas Bueno, el Perú está esperando hasta el 2011 Cuando ganó Ollantumala Que tome medidas importantes para la economía Para la seguridad ciudadana O sea, a usted le parece un poco tarde Lo que se está haciendo Es realmente tarde Y además estas medidas que están planteando Que son absolutamente generales No van a solucionar el problema de corto plazo de la economía Al menos el primer punto Tal vez El resto son de largo plazo Así que hay mucho que discutir todavía por este tema Y el tema de la seguridad ciudadana Ya se les dio facultades a este gobierno Y pusieron a ministros que se dedicaron a insultar a las mujeres Sí, pero hay creo que puntos importantes Sobre todo con el terreno del sicariato Pero digamos, vamos a conversar en extenso Pero vamos a escuchar Vamos a escuchar O sea, ustedes no es que ya por unanimidad van a apoyar en todo Van a votar tema por tema como están pidiendo Pero tienen que ser tema por tema Porque sería muy irresponsable de nuestra parte Dar un tema así muy por general Que puedan abrir puertas muy peligrosas A meter cualquier cosa, ¿no? Así que tenemos que escucharles cuáles son las propuestas Claro Antes de pasar al tema de discusión de las gratificaciones Que es lo que más ha preocupado hoy día ¿Usted qué sabe de las investigaciones de lavado de activos Que estaría inmersa la congresista Beteta? Porque claro, dicen peor es el remedio que la enfermedad Hoy día Juan de Díaz Dios ha dicho que sería el cuñado Pero ¿qué sabe usted, congresista Rete? Bueno, yo no sé nada acerca de esto ¿No sabe nada? De verdad Ya, pero ¿cómo? No se va a saber nada Pero ella tiene que explicar en todo caso Cada persona es responsable de poder explicar cuáles son sus debilidades Cuáles son los problemas que tiene Pero yo no soy el indicado Ya Yo creo que la congresista Que ahora ya es congresista Ha sido congresista Ha sido una persona de primer nivel Que ha combatido mucho Y usted dice que ella tendrá que explicar todo Pero por supuesto que sí Pero yo creo que ella es la persona Que para no hacer más conjeturas Ella cuando juramenta Que haga una conferencia de prensa Y explique qué casos tiene Exacto, ¿no? Para que se aclare todo Porque hoy día Juan de Díaz Dios decía que era el cuñado Pero lo cierto congresista Gamarra Es que ya perdieron la mesa directiva Se fue Llovera Que era el comodín de ustedes ¿No es cierto? El póker Debajo de la manga Y ahora pues ya qué van a hacer sin mesa directiva Bueno, la situación es bastante complicada Sí, claro, para ustedes Eso se admite Pero estimamos que no vamos a perder la mesa directiva Estiman eso Porque hay bancadas Que hemos conversado con algunos congresistas Y nos han dicho que no van a ir en alianza con el fujimorismo O con el APRA Hay congresistas de Dignidad y Democracia por ejemplo Que han señalado, no todos Pero algunos han dicho que no Que van a apoyarlos a ustedes No vamos, no vamos Todavía ellos están conversando Pero Dignidad y Democracia van a apoyarlos Solo si ustedes ponen como candidata a Marisol Espinosa Me va a perdonar Bueno Y le devuelven lo que le tocaba la vez pasada Que aparentemente Nadine les cortó la cabeza a todos ustedes Y dijo no pues Uy, perdón Me estaban llamando No me llamen, estoy en el aire La vez pasada señor Gamarra Aparentemente pues la llamada a ser la presidenta Era Marisol Por eso Dignidad y Democracia se fue Tiró la puerta Dijo Saben que esto ya es demasiado Ahora usted va a apoyar a Marisol Espinosa o no? Bueno, primero como vocero Yo no voy a inclinar la balanza por ningún candidato en la bancada Eso vamos a decidir en forma colectiva Hay precandidatos De hecho como en toda bancada Como en toda agrupación política Y nosotros consideramos que puede ser Marisol Puede ser Josué Puede ser Freddy Que fácilmente podrían Presidir la mesa directiva Tienen todas las capacidades Todas las cualidades Si en algún momento mi bancada así lo decide También le gustaría También se dará el caso Pero lo más concreto en este momento Es que nosotros estimamos que vamos a ganar la presidencia Porque incluso hay bancadas de Perú Posible O Frente Amplio Que han señalado Que no van a votar De ninguna manera No van a votar por el fujimorismo Ya, pero Toledo se está separando de ustedes Se está mirándolos como Ay Dios mío, en qué momento me metí En el caso de Toledo Nunca ha habido una estrecha relación No, es que hay que decirlo Esto es lo mismo que pasó el gobierno pasado Ustedes son bien caraduras ¿Sabe por qué? Porque el gobierno pasado Los fujimoristas decían No, nunca nos casamos con los apristas Mentira, estaban pero dormían todos los días juntos Y ustedes han dormido todos los días con Toledo Milagro, si me permites Normalmente con Perú Posible Y eso lo dirán los dirigentes Hemos estado identificados en temas de país En temas de gobierno Ha habido una relación de responsabilidad frente al país Y en el tema de normas importantes Como el tema de las normas de los maestros De los profesores De la ley universitaria O sea, para usted no hubo un concubinato Definitivamente no Porque el concubinato implica una concesión De una serie de situaciones Que sí se ha producido en el fujimorismo y en el APRA Y eso lo digo acá estando mi amigo Rolando Porque en algún momento se presentó Por ejemplo, una moción para investigar Por lavado de activos a la señora Keiko Pero a la hora de la hora Cuando se dio la votación El APRA ayudó al fujimorismo Entonces, es un tema de situaciones recíprocas Que aparentemente se ha dado Y eso yo lo digo Tengo que ir a la pausa Pero usted está mirando al cielo como diciendo Por favor En principio, la mesa directiva La mesa directiva Hay que pedirle permiso a Nadine primero O sea, Nadine tiene que ver cuál es su candidata Porque usted no decía nada realmente Nada en absoluto No decía nada No, absolutamente nada O sea, ¿quién es la jefe de bancada? Nadine Nadine Porque ella dice ¿Quién me va a hacer caso a mí? Mira, ¿quién me va a hacer caso a mí? Ya, ya, ya ¿Quién me va a hacer caso a mí? Yo ya decía muy tranquilo Entonces, simplemente ella impuso Por ejemplo, a la presidenta actual Claro, eso es verdad Nadine la impuso Impuso, claro No fue porque Entonces, eso que dice Que vamos a reunir a la banda Es falso Es falso Mira, en tu partido Ustedes tienen una líder No, pero hay disciplina Que les da directivas Hay disciplina Ustedes atienden y responden ¿No es cierto? Solamente cuando Hubo este problema tan difícil Recién les han llamado Pero en el caso Recién les han llamado Del nacionalismo Nunca les han llamado Normalmente Y ahora le llaman Mira, Milagros Todas las oportunidades En las que hemos decidido A la candidata del partido Pero él está diciendo Que fue Nadine la que decidió Pues, porque es la presidenta del partido Sí, claro, claro Pero sabían que También decide la con la de ustedes Milagros, por favor Pero nosotros nos reunimos Todos los martes Todos los martes Nos reunimos disciplinadamente Para tratar temas Ah, ellos no No, nunca Ah, ok Recién cuando ha habido este problema Les han llamado ¿Sabes qué? Vengan, vengan por acá Vengan por acá Vamos a conversar No, Rolando creo que es adivino Es este Mago Es este Pitonizo Creo Que él supuestamente Pero últimamente se están reuniendo Muchos en Palacio Sabe que nosotros no nos reunimos Que no conversamos Que no discutimos Que no tomamos decisiones O sea, yo no sé de dónde saca eso De repente es producto De su imaginación Pero hoy día En la hora de la franqueza Porque últimamente me gusta Se están franqueando en este programa Usted reconoce hoy día Por primera vez Que fue Nadine La que decidió la presidencia De Marisol Perdón De Ana María Solorza ¿Por qué es la presidenta? Mira Te digo en este momento Que en el momento Que nos reunimos Para tomar la decisión No estuvo la señora Nadine No mientas Le va a crecer la nariz No, no No estuvo No estuvo la señora Nadine No estuvo la señora Nadine Pero traicionaron a Marisol Nos reunimos Pero traicionaron a Marisol Tampoco Porque en realidad Hubo Bueno ¿Qué es lo que pasó? Mirálos Inicialmente Se presentó un documento Firmado por algunos congresistas Eso se discutió A nivel de la bancada Y en la bancada Se determinó Los pros y los contras Tengo que ir a una pausa Lo cierto es que Varias personas del nacionalismo Me han contado a mí Cómo traicionaron a la señora Marisol Espinosa Exactamente Y la señora Marisol Espinosa Por algo está tan callada Silenciosa No aparece en ninguna fotografía Eso tampoco puede negarlo No la hemos traicionado Ah, no la he traicionado No la hemos traicionado Pero fueron judas Le besaron Y después votaron en contra de ella En algún momento Reconozca algún día No, Marisol me dijo Dios le va a Cacigara Si usted no se confiesa hoy día Marisol en algún momento dijo Que ella No tenía No había demostrado Ni siquiera Interés ¿Qué le quedaba pues? Por la presidencia Por la presidencia En el Congreso de la República Ahora usted apóyla Públicamente Bueno, ya Ay, Dios mío Vamos a la pausa Están los congresistas Rolando Reategui Y Teófilo Gamarra Vamos a hablar sobre Las gratificaciones Porque ahora también Ya se voltearon Algunos congresistas De Gana Perú Fueron llamados a Palacio Y ahora dice que van a votar Como está pidiendo el Ejecutivo Después de la pausa Toda la explicación del tema Ya venimos Bueno, vamos a conversar sobre el tema de las gratificaciones Hoy día Hoy día Mañana se va a discutir muchas cosas Pero hoy día El ministro Segura Ha dicho que no puede adelantar Si va a ir al TC Si va a ir al Tribunal Constitucional Porque entre otras cosas Él ha pedido reflexión Madurez política Serenidad Un llamado a la conciencia de los congresistas Lo que él ha dicho es que si se aprueba lo que se aprobó hace unas semanas Que las gratificaciones sean exoneradas para siempre Se va a abrir un forado Y que los paganos Al final van a ser los mismos trabajadores Salud perdería al año 850 millones Para empezar Y se abriría un forado Ha dicho el ministro Segura De 4.400 millones de dólares En valor presente a la ONP Y que se tendría 14% menos de pensiones de jubilación en el sistema privado de pensiones Así que es lo que les he dicho Muy bien Suena bonito Y está bien para el voto Y para la aprobación Pero reflexionen Y piensen bien las cosas Porque el ejecutivo no está de acuerdo con la decisión ¿Qué va a pasar mañana señores? Primero Fuerza Popular imagino que va a mantener su voto O sea ustedes están a favor de la exoneración eterna Pero el llamado del ministro Segura Congresista Reategui Usted además es el presidente de la comisión de trabajo En el congreso ¿Qué es lo que va a suceder al final? Se discutió este proyecto de ley En el seno de la comisión Y todos por unanimidad Incluso los del partido de gobierno Votaron a favor de que sea en forma permanente Los valores actuales que presenta ahora El ministro de economía A veces no sé si creerlo o no Porque con esa misma razón Yo les diría ¿Por qué han exonerado entonces cuatro años atrás? Cuatro años que estamos en lo mismo exonerando Eso quiere decir Si se hace exonerado hace cuatro años Quiere decir que tienes una brecha pues enorme Pero él ha dicho que no está bien pues Incluso la doctora Figo de Salud Pero no en todo caso Y el seguro estaría quebrado Según la lógica de los números Pero la doctora Figo dice eso Que hay un forado terrible Pero no es un forado terrible Es más le sobra la plata El propio Estado le debe alrededor de dos mil millones de soles Tres mil, le ha dicho Vitocho Que el MEF le debe tres mil millones En dos mil La parte privada le debe más o menos dos mil quinientos Ajá ¿Verdad? Pero el Estado es el primero En lo que tendría que ahorrar sus deudas En este caso Si dices que le falta tanta cantidad de dinero ¿Por qué no paga primero el Estado? Porque le debe municipalidades Jovenos regionales Instituciones del Estado Empresas del Estado Le debe un montón de dinero Entonces simplemente Ya que el Ministerio de Economía y Finanzas Es el que reparte Es la caja única Debería, ¿sabes qué? Vamos a pagar esto Les quita a ustedes un poco Yo pago ¿Verdad? Y ahí te liberas recursos Y esos recursos sirven para hacer lo mejor que se puede En cuanto a la ciudad O sea, en Cristiano ustedes no van a cambiar su voto Nosotros no Ok Congresista... Pero hay otra cosa más ¿No? Salud tiene dinero Incluso ha tenido para ejecutar gastos de inversión En el año pasado Que ha dejado de invertir 141 millones de soles En gastos de inversión Entonces ¿Con qué propiedad nos hablan ahora Diciendo que tiene un forado Cuando le sobran la plata y no pueden invertir? O sea, usted lo que está diciendo Es que hay ineficiencia en el manejo de salud Absolutamente Entonces por esto es importante Que esto se discuta muy bien Si ellos han votado Casi por unanimidad Porque solamente un congresista de ellos Señor Cerillo se abstuvo Pero el resto todos votaron a favor Pero ahora han cambiado Eso permítame preguntarle Y dicho sea de paso La doctora Figo tiene las puertas abiertas del programa Para explicar las cosas Congresista Camarra ¿Usted ha cambiado ya su voto? Porque tengo entendido Que la bancada se reunió en Palacio Y que ahora van a votar a favor De lo que dice el Ejecutivo Pero Ana María Solorza no ha dicho Que mañana se va a demostrar La verdadera independencia del Congreso Porque ella cree que no le van a dar La luz verde al Ejecutivo A ver Primero nosotros En los medios de comunicación En donde fuimos entrevistados Señalamos nuestra posición Y nuestra posición era coherente Con la del Poder Ejecutivo Nosotros somos una bancada de gobierno Y en ese sentido Nosotros hablamos de la responsabilidad De la madurez De la sostenibilidad De la institución de salud De los fondos de ONP Que sirve para pagar a los pensionistas Nosotros consideramos Que si bien pueden haber deficiencias De repente en la gestión En la administración Sin embargo No se puede limitar O disminuir los recursos Que en estos momentos Salud está dejando de percibir A lo largo de cuatro años Ya dejó de percibir Alrededor de cuatro mil millones De dólares Ya pero la vez pasada Usted votó de otra manera Nosotros fuimos de esa posición Ajá A lo largo del debate Ya Se presentó una cuestión Previa Ajá Con relación a la temporalidad Este primero Se discutió el tema De si la medida Era aplicable por dos años O en forma permanente Ajá En esta votación Perdimos Y todos nosotros Todos los de la bancada nacionalista Votamos en rojo Pero cuando ya Quedó digamos La votación Con relación A la permanencia De la norma Entonces este En el momento Se nos ocurrió Votar en verde Fue un error Que cometimos Lo reconocemos Y nos autocriticamos Pero perdón Ustedes retrocedieron Porque la gente Estuvo en contra Y nos autocriticamos Ajá Porque de hecho La medida O sea Como se ha pronunciado El gobierno Es hasta cierto punto Impopular Pero es gobierno Y el gobierno Tiene que demostrar responsabilidad Y en ese sentido Admito que en algún momento Nos equivocamos Pero el día de mañana Nosotros vamos a plantear Ya No es cierto Una coherencia Con lo planteado Por el Poder Ejecutivo Y vamos a defender Para que esta exoneración No sea permanente Si no sea A lo mucho Por un año Toda vez que este año Está debidamente garantizado Por un lado Y hay unanimidad En la bancada O hay votos Que van a ser Que están contrarios Porque lo que he escuchado Y lo que me han contado Es que hay nacionalistas Que no están de acuerdo Con lo que les han dictado En Palacio Es posible Es posible Que haya uno Que otro congresista Que decida Votar En contra En la posición De la bancada Pero nosotros Como bancada Que hemos estado En la reunión Que hemos conversado Con los técnicos Que hemos hablado Con relación A los forados Que se van a producir A raíz De la no recaudación De muchas cantidades De dinero Y que va a perjudicar Al sistema de salud Al sistema previsional A la ONP En el tema De CTS Definitivamente Creemos Que tenemos Que tenemos Que ser responsables Y en ese sentido Tenemos que garantizar La sostenibilidad De salud En el tiempo Y a futuro La oposición dice Que como seguro Les ha jalado las orejas A todos ustedes Porque bueno Eso es lo que están contando Ustedes bueno Ya han dicho Ok Nos vamos a alinear Pero que en el fondo De su corazón nacionalista Usted está en contra No es tanto así Porque la medida Es de hecho Es impopular ¿A quién no le gustaría Tener digamos Más dinero En el bolsillo? En el momento Pero si nosotros Nos remitimos Al futuro Por ejemplo En el tema De la ONP Todos sabemos Que todo El dinero Que se recauda Por ONP Va a un fondo Y de ese fondo Se hace el pago De pensiones A los trabajadores A los más viejitos Si ese dinero En el tiempo Queda más pequeño Entonces ¿Cómo vamos a pagar Por ejemplo A los trabajadores A los pensionistas? Entonces Esto va a generar Que el Estado En algún momento Con plata De todos los peruanos Destine fondos A ONP O a E-Salud Para sustituir Para subsanar Estas brechas Estos forados Que se van a dar Entonces Ustedes son unos grandes Irresponsables Señor Ratti Mire Causa Risa Lo que dice El ministro de Economía ¿No? Porque Él dice Mira Si esto se aprueba Que forma permanente Esto sería Inconstitucional Claro Es más Está pensando Ir al TSEA Él dice ¿No? 2011 2012 2013 2014 Exonerado Y ahora 2015 No es Constitucional Para el próximo año 2016 Si tú lo pones Como exoneración Entonces ya sería Inconstitucional O sea Para esto no Para el próximo año Sí No entiendo Entonces Pero también En la reunión De la Junta De Portavoces Los propios voceros De la bancada Nacionalista Han dicho Que van a insistir Yo no sé Por qué Este cambio Han dicho Que van a insistir Que no les parece bien El Congreso Ha debatido Con propiedad Este punto Es un anhelo Se han reunido en Palacio Ah bueno Entonces Pero es que si usted Keiko lo llama también Le jala las orejas Usted le va a hacer caso a Keiko Pero no La diferencia Es que nosotros discutimos Y votamos Votamos Este Todos los temas Votamos Votamos Discutimos Nos sacamos la mugre Y al final La votación Bueno Marta Chávez Votó en contra En este punto Que tiene todo el derecho De votar en contra Yo me acuerdo Porque además Lo discutimos En este programa Y ya no estaba De acuerdo Pero esa es la diferencia Hay una diferencia Muy marcada Así es que Vamos a ver Pero mañana ¿Qué cree que va a pasar usted? O sea El congresista Teófilo Gamarra Cree que Van a superar los votos Ahora Perú posible Les va a hacer caso Pero no El día de mañana Solo el voto de ellos ¿No alcanzarán Sus votos Y los de sus amigos Señor Gamarra? Creo que Este es un tema De principio De convicciones Y el día de mañana Eso vamos a demostrar Vamos a demostrar Al pueblo peruano Que va a seguir La discusión De la necesidad De la sostenibilidad De salud En el tiempo Y si el ministro Ha dicho Este año Bien Está garantizado Y para el próximo Hay que hacer estudios Actuariales Es justamente Para que la medida Sea debidamente estudiada Acordémonos Por ejemplo Rolando Que esta medida Se dio en el año 2009 Y se efectivizó En el año 2010 Acaso ¿Acaso el presidente García Este Promulgó esta ley? Esta Fue por insistencia En el Congreso En la República ¿No es cierto? Y igual En el siguiente año Esto ha generado Y se supone Que ya habían debatido Pero yo no entiendo Por qué Cuando hemos debatido Tremendamente En la comisión Especializada En esto Que es la comisión De trabajo Y seguridad social Se batió Hasta el cansancio Y por unanimidad Sí, claro Porque ahí los nacionalistas También O sea, unanimidad Pero bueno Han cambiado Ni siquiera un atisbo De decir que no No se puede Bueno, oye Mis principios ahora Son distintos A los de antes O sigo un mismo camino De principios Mira, Rolando Yo he estado En medio de comunicación Usted está reconociendo Que se equivocaron Nos equivocamos Ya en la segunda votación Que se equivocan Bastante también Usted Nos equivocamos Y lo reconocemos Quedar en el error Sería lo incorrecto ¿Cómo es posible Que en inseguridad Recién estén pidiendo Facultades extraordinarias Para el sicariato Por Dios santo Cuando debieron pedirles Desde el primer día Milagros Lo han pedido En el año 2012 En el 2012 Hemos pedido facultades Y el Congreso No otorgó facultades Solamente en el tema De homologación De remuneraciones ¿Para el sicariato Pidieron en el 2012? En el 2012 No Pedimos facultades Para el tema De seguridad ciudadana No para el sicariato Señor No mientas Es que el sicariato La extorsión El narcotráfico Están presionando Despertados Porque la gente Ya es sicerica El 2012 Pidieron facultades Por 90 días Hemos pedido facultades Ahora piden por 120 días Eso quiere decir Que no la tienen clara Además No la tienen clara Porque si tendrían Ya de esas 45 días Pum 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 Yo presento Y listo Se acabó Y otra cosa más Porque después viene El reglamento Entonces ¿Cuántos días más? Ya pero usted Está de acuerdo Con la facultad Que está pidiendo El ministro Pérez Guadalupe En el cambio de Nosotros queremos Escucharlo Pero ya lo ha dicho Ya lo ha expuesto Sí Pero que lo vamos a escuchar En el parlamento Que propone Y además Quiere cadena Perpetua Para los que usan A menores de edad Ojo Y Milagros ¿Está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo ¿Usted está de acuerdo? También Milagros Adicionalmente Es bueno escucharlo En su momento Se solicitó incluso Facultades para Regular el tema Del lavado de activos Ustedes tienen que Reconocer algún día Así como ahora Ha reconocido Que se ha equivocado El parlamento Les apoyó Les dio leyes A favor 11-06 Por relación Al lavado de activos Le dio leyes a favor De la seguridad ciudadana Lo que pedía el ejecutivo Sí hace tiempo Les dieron Sí es verdad Lo que se tiene que reconocer Congresista Además Que se han demorado En el terreno de la inseguridad Y que ya no sé Cuántos muertos Quieren que haya En las calles Para recién reaccionar Felizmente Pérez Guadalupe Es un ministro Que ha reaccionado Milagros Consta en actas Ya Consta en actas Y en la documentación Que el ejecutivo Solicitó Facultades En el tema de seguridad De sicariato No señor En el tema de seguridad Y en el tema de seguridad Implica Varios temas El sicariato Las extorsiones El narcotráfico Nunca Yo es la primera vez Que escucho a un ministro Del interior Decir lo que está diciendo Pérez Guadalupe Va a perdonar El tema de seguridad Es integral No es simplemente Discutir un tema Por aquí Y otro tema Por allá Es integral Es que cuando los sicarios Ganan terreno Hay que enfrentarlos De sicariato La extorsión Las organizaciones Que miraban Y todo el día Elegirlas sobre eso Pero en un momento Están siendo usados Menores de edad Y yo creo que en ese momento La policía Está haciendo también Permanentemente un trabajo Decía No quiero más leyes Quiero decisión política Pero que este gobierno No tiene decisión política Para combatir Todo lo que es La corrupción Se les escapó de las manos Si recién se han dado cuenta No tienen Tienen miedo Bueno yo no sé Si tengan miedo Pero si creo que Se les escapó de la cuenta Por estar peleando tanto Por estar pensando mucho Que Nadine va a ser la candidata Que no va a ser la candidata Me van a perdonar señor Y se olvidaron De que peruanos Están siendo achicharrados Asesinados Y baleados En la cara De todos Así es Simplemente te digo una cosa Que se equivocaron En el tema En el tema de seguridad ciudadana Si bien Hay un crimen Y inseguridad Que viene de los gobiernos Anteriores No hay un tema Mirálos Se han incrementado El número de patrulleros Que no se cobraron Que no se compraron En el gobierno anterior Hoy tenemos más de Dos mil patrulleros Olvídense el gobierno de García Ya tiene pasaras facturas Seguramente nunca más Se han elegido Señor Ustedes hoy día Son gobierno Basta Se ha incrementado el monto De las remuneraciones De los policías No sé A mí ya me tienen cansado Con que en el gobierno Pasado El gobierno Ha aumentado Pero al cientos por ciento Todo lo que es La inseguridad ciudadana Milagros Completamente Por ejemplo Los penales En los penales Había alrededor de Cuarenta mil Internos Señor En los penales Los celulares Hoy en día Hay 72 mil Internos Es decir En este gobierno Ha incrementado El número de internos Debido a que A que diariamente Se desarticulan bandas Se capturan delincuentes Pero eso es lo que sucede Esa es la información Que normalmente Estamos viendo Todos los días Yo creo que el primer ministro Que se ha puesto los pantalones Y de manera sin hacer shows Sin estar este Ofendiendo a los periodistas Absolutamente consciente Porque felizmente Trabajó antes en el INPE Es Pérez Guadalupe Me van a perdonar Yo no sé Bueno No logramos hablar con él Pero sinceramente Es el primero Que ha hecho así Luz sobre sicariato O sea ¿Cuántos niños más Baleados querían ustedes En la cara Para que reaccionen Señor Gamara? Por lo menos Debería pedir perdón Como bancada No, definitivamente Nosotros estamos Por el tema de la seguridad En el país No parece Pero se hace Todos los esfuerzos Todos los días No, no parece La policía está trabajando En el tema Pero decían que había percepción Y recién Están pidiendo Facultades Extraordinarias El tema de la lucha Contra la inseguridad Y el tema de la inseguridad Es integral Ministerio Público Poder Judicial Pero tiene que ver Con voluntad política Municipalidad Tiene que ver Con voluntad política Y hay voluntad política Bueno Recién Ojalá que mañana Prospere eso Por lo menos Pónganse de acuerdo Porque es lo que más Pedimos los programas Por eso lo que vamos a pedir Para que se debate Este tema De la mejor forma Pero por supuesto que sí Muchas gracias Nosotros estamos para apoyar Y como le consta Varios proyectos de ley Hemos aprobado A este A este A este gobierno ¿No? Bueno Bueno Ojalá y algún día También Rocío Calderón Se presente en la comisión De fiscalización La amiga que ustedes dijeron Que no tenía nada que ver Que todo estaba Las cuentas claras El chocolate espeso Y hoy ya no ha ido Señor Gamarra O sea que Al final Pero eso ahora Venimos con mi terno de Gamarra Por si acaso ¿Ah? Venimos con mi terno de Gamarra Ah su terno lo compró en Gamarra ¿Dónde ha comprado su terno? Bien bonito señor Gamarra ¿Dónde lo ha comprado usted? En Gamarra Se pasan los congresistas Pero bueno Está bien elegante El congresista Teófilo Gamarra Muy bien asesorado Muchas gracias señores Gracias por su presencia Y de verdad Muchas gracias Que la discusión En el terreno de inseguridad Sea madura Serena Y sobre todo decidida Porque ya basta ¿No? Nos están matando en la cara A niños A mujeres A ancianos Y yo no estoy exagerando Creo que todos lo sabemos Me voy a la pausa Y regreso Con un super economista Con el señor Eduardo Adriancen Él va a hacer Todo un análisis Del paquete Perdón Carlos He dicho Eduardo Es que Eduardo Dios mío Es el Su primo Y además es el hombre De las tablas Perdóname Carlos Carlos Adriancen Economista Que va a analizar Todo esto De las facultades Extraordinarias En el terreno de la economía Y luego también va a venir Marisabel León Presidenta de CADE Por la educación Ya regresamos Adiós 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 Adiós